Señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos al sur de la Ciudad de México para los que vivan aquí posiblemente ubiquen muy bien a los alrededores pero si no son de la Ciudad de México prepárense porque los voy a llevar a una juguetería muy especial es una de las jugueterías más mágicas de toda la Ciudad de México que hasta el momento no se las he mostrado y no muchos la conocen así que el día de hoy nos vamos a sorprender mucho, vamos a viajar en el tiempo cuando éramos unos pequeñines, así que señores antes de comenzar no olviden regalarme ese poderoso like, suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos vídeos pues señores pónganse cómodos, prepárense, saquen las papitas, la botana, la bebida, el desayuno porque el día de hoy nos vamos a rodear de magia y vamos a volver a ser unos niños así que no se diga más y acompáñenme a conocer una de las mejores jugueterías aquí en la Ciudad de México señores hemos llegado justo detrás de mí se encuentra la juguetería de Hamleys una de las más mágicas, divertidas e increíbles de todo el mundo ya que originalmente se creó en el siglo XVIII en Londres pero hoy vamos a ver una de las tiendas que tienen aquí en la Ciudad de México que de igual forma está bastante cool y esperemos en algún momento poder visitar la original allá en Londres pero de momento nos vamos a conformar con ver la de este lado del charquito así que señores prepárense, acompáñenme porque justo aquí tenemos una de las jugueterías más mágicas aquí en la Ciudad de México y créanme una vez que demos el recorrido completo van a quedar maravillados así que no se diga más y acompáñenme a dar este recorrido pues señores ya estamos dentro de esta juguetería les digo que apenas entras y es como esas jugueterías de película donde todos soñábamos con ir de niños vean nada más, o sea empezando aquí luego luego nos reciben con un gran muro de peluches aquí encontramos de todo tipo y les digo que se siente muy mágico el ambiente aquí o sea entras y de repente te sientes nuevamente un niño de 6 años y quieres ver todo, quieres jugar, no te importan los problemas de adultos tú nada más quieres divertirte empezar a agarrar todos los juguetes que veas y disfrutarlos como se debe y esta es una de las jugueterías que no son tan conocidas aquí en la Ciudad de México quizá por lo mismo la distribución masiva aquí no encontramos cosas como Hot Toys o tan alucinantes para los coleccionistas es una juguetería más local más tradicional como en aquellos tiempos de antaño y es que vean nada más este tipo de juguetes es el claro ejemplo de los productos que encontramos en esta juguetería este paquete de dinosaurios se ve increíble todos tuvimos algún tipo de juguete cuando éramos niños de este tipo con animales, juguetes de plástico que no tenían ninguna articulación pero en nuestra imaginación tenían toda la articulación posible y como les digo toda esta parte viene siendo la sección para los más chavitos aquí encontramos algunos juguetes un poco más pesados comenzando con la sección de Playmobil que tenemos de este lado encontramos algunos conjuntos más recientes algunos ya más de ayeres como este que parece que ya tiene sus ayeres vean hasta la caja ya se ve completamente maltratada ya con algunos años y es lo que me gusta de esta juguetería van a ver en un momento que nos acerquemos a la sección de Star Wars quizá todavía se encuentren algunas cosas que yo llegué a ver hace ya algunos meses y vean tenemos aquí una sección de Lego que a mí no me había tocado ver la última vez que vine que fue aproximadamente hace unos 4 o 5 meses y a pesar de que tenemos algunos productos se ve ligeramente vacía no tenemos como que mucho surtido en el apartado de Lego y vénganse de este lado señores porque aquí se empieza a ponerlo padre empezando porque tenemos algún surtido de Hot Wheels vamos a ver si por aquí encontramos algo interesante vean nada más tenemos algunos casting más recientes y luego este tipo de jugueterías es muy bueno venir a buscar porque difícilmente llegan a ser lugares donde los revendedores vengan a hacer de las ollas y vean nada más esta Chevy está bastante cool y ya no me la había encontrado desde hace un buen tiempo pues sí tenemos algunas cositas de Hot Wheels no tenemos mucho pero sí podemos decir que hay algo y vean nada más tenemos aquí un buen de figuras de Dragon Ball estos estas como estatuillas se ven increíbles aquí tenemos a Gohan en una secuencia icónica para la saga de Dragon Ball que todos fuimos más que fans cuando Gohan se convierte en Super Saiyajin fase 2 y termina derrotando a Cell también tenemos aquí esta figura de Vegeta y acá arribita encontramos las figuras de 6 pulgadas que este Gohan no saben cómo me grita al oído Luis llévame a casa al igual que este Goku Super Saiyajin se ven increíbles les he dicho que este tipo de figuras me llaman mucho la atención lamentablemente no he tenido la oportunidad de poder comprar alguna al igual que la arena de batalla de Dragon Ball se ve bastante cool y señores no me había percatado pero aquí tenemos algunas figuras de Marvel Legends que digo wow señores aquí está el atascón completo porque para mi sorpresa tenemos muy buen surtido vean este buitre difícilmente lo he llegado a ver en estos días por lo mismo de que ya tiene un tiempo que salió pero vean nada más este esculpido está increíble de esta línea esta figura del buitre está bastante increíble y tenemos aquí la weight de Venom tenemos ahí algunas figuras no alcanzo a ver bien a detalle cuáles están ahí atrasito y yo sé señores yo sé que ya lo vieron se encuentra la línea vintage de Spider-Man que está ven siendo la única figura que tenemos vean nada más tenemos aquí la figura de Peter Parker una figura increíble que si tienen la oportunidad de comprarla cómprenla porque esta weight ya empieza a escasear en estos días sobre todo la figura de Spider-Man que es así difícilmente la vamos a llegar a ver y también tenemos aquí algunos modelos tenemos aquí el conjunto de Oldman Logan tenemos la línea de X-Men tenemos la línea de Deadpool les digo sorpresivamente si está muy bien surtido no me esperaba que eso nos lo fuéramos a encontrar el día de hoy y también tenemos conjuntos de Transformers aquí tenemos algunos Estudios Series vamos a ver si encontramos alguno interesante vean nada más Soundwave está aquí ese está bastante padre y tenemos aquí este Jet no lo alcanzo a distinguir bien tenemos también buen surtido de Transformers ese Soundwave no saben cómo me está echando ojitos desde aquella vez que lo vi también tenemos algunos de la línea de Cybertron vean este Jeep se ve bastante padre tiene un precio de 600 pesos está bastante cool esta pieza de aquí y señores vámonos de este lado para ver qué más nos llegamos a encontrar vean esas estatuillas de los personajes de Marvel aquí tenemos a Thor tenemos aquí a Capitán América tenemos aquí a Falcon también tenemos de DC aquí tenemos a Batman a Superman tenemos de este lado a Black Panther vamos a ver cuánto cuestan estas piezas 370 pesitos y también tenemos unos duopack vean ese está increíble tenemos ahí a Batman de la película Batman v Superman junto con Superman tal vez no tengan el mejor acabado pero son dos muy buenas piezas y de este lado vemos que también hay un conjunto de Wonder Woman con Batman y su armadura a punto de pelear contra Superman va bien señores nos hemos encontrado algunas cositas interesantes aquí tenemos algunas piezas de Bakugan que sinceramente no sé a detalle qué piezas tenemos aquí pero vamos a darle un breve vistazo por si alguno de ustedes llega a ser coleccionista y nos comparta alguna información acá abajito en la caja de comentarios y señores aquí tenemos lo de Star Wars y sí efectivamente parece que les voy a poder contar un buen anécdota y es que esta juguetería la última vez que la visité como les dije hace 4 o 5 meses encontré Black Series de hace como 3 o 4 años porque son piezas que casi no se llegan a vender y aquí se quedaron pasando los años pero estoy buscando a ver si hay alguna nueva porque tenemos algunos modelos aquí esta princesa Lea es un ejemplo de la línea 2016 que no se llegó a vender tenemos también del Imperio Contraataca vean esta princesa Lea también tiene ya sus años es muy difícil encontrarla hoy en día por lo mismo de que sí tiene ya su tiempo que salió en el mercado y otro ejemplo más claro es este Landspeeder de Rey que lamentablemente yo me siento mal porque hubo una oportunidad donde yo lo pude haber comprado en 300 pesos y la dejé ir y no saben cuánto me arrepiento este tiene un precio de 1670 pesos y también aquí tenemos el casco de Boba Fett que todo el mundo se lo está peleando una pieza bastante increíble y viene siendo todo de Star Wars señores casi no tenemos mucho sortido en cuanto a esta línea y estas figuras de Harry Potter de McFarlane se ven interesantes pero siento que le falta un poquito en cuanto al esculpido el rostro y la pintura aquí tenemos la figura de Harry Potter y de este lado tenemos la figura del innombrable Lord Voldemont que nuevamente se ve un poco caricaturizado en cuanto a los detalles del rostro la pintura y el esculpido en un principio me llamaron la atención pero una vez que ya las vi a detalle ya no me terminaron por encantar mucho así que las dejé pasar y ya por último señores vámonos con esta sección vean aquí tenemos algunos Pokémones que estos no los he visto en otros lados vamos a ver si encontramos alguno interesante porque de Pokémon desde hace muchos años que no les sé nada les fallo señores vean este conjunto de Pikachu se ve bastante curioso e increíble cuesta vamos a ver cuánto cuesta 400 pesitos estas figuras todas las que vemos aquí cuestan 400 pesitos y vean nada más de este lado tenemos el sable del Conde Dooku en 5,170 pesos wow es un buen precio pero creo que la vamos a dejar pasar en estos momentos señores sueño sueño con estos sables láser y para los que me preguntan luego de las figuras de McFarlane de la línea de DC vean nada más estoy ansioso de ver las nuevas figuras de la Liga de la Justicia porque se ven bastante suculentas este Superman me llama mucho la atención tiene un muy buen esculpido se ve que tiene buena articulación figura de Batman vean nada más este ok en el rostro se ve un poco cricoso pero fuera de eso se ve bastante bien y en general esta línea de figuras se ve prometedora no sé muy bien a detalle no he tenido la oportunidad de comprar alguna pero si vemos que aquí tenemos un buen surtido y me gustaría si ustedes las llegan a coleccionar me dejen acá abajito en la caja de comentarios a ustedes que les parece esta línea de McFarlane de DC valen la pena estas piezas no valen tanto la pena me gustaría que nos compartieran acá abajito en la caja de comentarios para que nosotros nos adentremos un poco más en estas figuras y señores vean nada más no me había dado cuenta aquí tenemos más productos de Star Wars oh papá estos son de antaño vean nada más estas estatuillas del 40 aniversario del episodio 4 o sea estas ya tienen sus añitos y aquí tenemos nada más el modelo de la princesa Lea vean aquí tenemos a Han Solo tenemos aquí a Luke y tenemos estos mismos repetidos por montones al igual que estos centros de mesa que también este lo dejé pasar en su momento está en 250 pesos no tenía el dinero en su momento y pum que se me va la oportunidad de tenerlo este centro de mesa de Rey y el de Kylo Ren por 1530 pesos si está un poquito carito pero al menos algunos valen la pena yo tengo el de Luke Skywalker y el de Darth Vader y vean nada más aquí tenemos todavía algunas armas de la ya extinta Bunko con la licencia de Halo que hoy en día ya le pertenece a Nerf esta licencia pero vean nada más esto es un viaje en el tiempo y justo de lo que estamos hablando aquí está el rifle de Halo Infinite de la línea de Nerf y para que vean que esto no es competencia acá atrásito tenemos justo el mismo rifle pero de la línea de Bunko que para serles sincero me gustó más el de Nerf si creo que está mucho mejor detallado también en cuanto a los lanzadores me pareció un poco más acertado pero igual me gustaría que me dejaran en la caja de comentarios a ustedes cuáles gustó más el de Bunko o el de Nerf y vamos a debatir como personas serias como personas civilizadas y vean de Megaconstrux encontramos algunos conjuntos ya de ayeres tenemos todavía de la línea de Destiny que estos si ya tienen bastante tiempo y también encontramos algunos de Halo lo que estos si tienen fácil unos 3-4 años que salieron en el mercado les digo que este tipo de jugueterías es un viaje en el tiempo encontramos cositas bastante interesantes que a veces no llaman tanto la atención por lo mismo de la distribución pero como vieron el día de hoy no hay que hacerles el fuchi al contrario hay que darnos una vuelta si encontramos buenas cositas y eso viene siendo todo señores porque de este lado encontramos el departamento de jugueterías para la sección de niñas que tenemos de toda la variedad tenemos aquí Barbies temáticas tenemos estos nenucos que dan miedo y que de repente hablan solos y pues señores eso viene siendo todo este recorrido a esta juguetería una de las jugueterías más mágicas aquí en la Ciudad de México les repito tal vez no encontramos toda la variedad que quisiéramos pero es muy bonito venir a estos lugares recuerden son jugueterías son juguetes son productos dedicados para los niños no podemos llegar nosotros como señores de 40 a 50 años solteros amargados en la vida y decir oh por qué no tienen esos juguetes que yo quiero porque es de no bro esto es una juguetería para niños deja que ellos disfruten déjalo ser así que espero les haya gustado este pequeño tour pues señores ese fue el recorrido a esta increíble y mágica juguetería de Hamlets una de las jugueterías más mágicas aquí en la Ciudad de México les recomiendo mucho que sea una vuelta que conozcan que jueguen sobre todo si vienen con pequeñines créanme es un espacio donde se van a divertir y se la van a pasar de maravilla ¿por qué? porque ver todo esto los juegos los juguetes los adornos las figuras es una experiencia inolvidable que todo niño tiene que experimentar en algún momento y nosotros que ya tenemos nuestros años y somos unos amargados también lo podemos disfrutar y nos la vamos a pasar bastante bien así que señores si les gustó este video no olviden regalarme ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que tengamos más recorridos aquí en jugueterías de la Ciudad de México y ustedes no se los pierdan así que señores les agradezco mucho porque hasta el final y nos estamos viendo en un próximo video chao Chau 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 Chau